Estamos de regreso yendo hoy un clásico de los Rolling Stones, Sticky Fingers de los pegajosos, ya les platicaré más de este álbum de 1971, pero en la línea está Fito Pons, que más o menos nació por ese año para su análisis semanal de lo que pasa en Guanajuato. Fito, ¿cómo estás? Armando, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas. Lo primero, y yo creo que está mejor que dejemos y nos escuchemos a los Rolling Stones. A los Rolling Stones, muy bien. Y no hablamos de política, tan mal están las cosas. Que hay mejores cosas en ese álbum que en lo que está sucediendo por acá. Pero bueno, ya se empantanaron los temas en el PRI, no va a pasar nada, Santiago García no se va a caer o qué crees tú. No, mira, yo creo que las cosas, digo, ya iniciaron los procesos de cambio en los dos partidos principales. A ver, a ver, no es cierto eso. En el PAN sí, formalmente. En el PRI lo que hay es una sonada. También ya se inició el proceso. Acuérdate que en el PRI no hay procesos abiertos formales. Sin embargo, hay procesos internos, informales, políticamente abiertos. Entonces, es cuestión nada más de adaptación de las formas. ¿No crees que al PRI eso le ha afectado mucho esta falta de institucionalidad, Fito? Perdóname. ¿No crees que al PRI le ha afectado mucho esta falta de institucionalidad, esta especie de revolución permanente? Bueno, sí lo hemos analizado, se ha comentado, y vaya que se ha discutido, no en un solo foro, muchas plumas ilustres lo han dicho, pero bueno, es parte de su forma, no nada más de constitución, sino de gobierno. Bueno, así son las formas. Y hay partidos que son hereditarios, hay partidos que son abiertos democráticamente en teoría y entre comillas en procesos. Hay partidos que son, y que se manejan con esa, llamemos, esa cortina de humo, esas partes donde no se mueve nada, pero todo se está girando al mismo tiempo, ¿no? Y así es el PRI. Le ha faltado, le ha restado, digo, dependiendo de los ojos de quien lo mire, ¿no? Bueno, aquí lo que nos interesa ahorita saber es si se mueve o no se mueve, sí, ya se empezó a mover. ¿De qué vienen cambios? Vienen cambios. Y de que van a ser no muy tarde, van a ser no muy tarde. Y eso a nivel nacional van a implicar en los dos partidos que vaya a haber cambios a niveles locales. Eso nos queda claro, ¿no? En el caso del PAN, bueno, salvo una tragedia griega de magnitudes mayúsculas, estaríamos viendo que Ricardo Anaya no ganase la presidencia, ¿no? Y que Javier Corral fuera el nuevo presidente del PAN. Muy complicado. Yo lo veo muy probable, pero digo, lo veo, bueno, muy, muy poco probable. ¿Es posible? Sí, es posible, muy poco probable. Pero ahí está. Y en Guanajuato, bueno, sin duda alguna, van a traer situaciones también muy interesantes, porque cada vez estamos viendo más aislado y con menos influencia al senador Torres Graciano, y quien realmente, el grupo contrario, es quien se va a quedar y va a repetir en la presidencia del PAN. ¿Eso estás viendo? Yo eso lo veo, fíjate. Yo no, yo digo las cosas distintas, pero bueno. Fernando... Se trata de que tú des tu punto de vista. Sí, yo estoy viendo a Fernando un poco más aislado, perdiendo un poco la influencia. ¿Y Gerardo Trujillo se queda? Y yo creo que Gerardo Trujillo va... ¿No ves la posibilidad de un tercero en discordia? No veo yo a menos de que le suceda lo que pasó, digo, al gobernador, le suceda al gobernador lo que sucedió con la alcaldía en León, donde había ese famoso tercero en discordia, que nadie lo quería, pero resultó que era tan fuerte como ninguno de los otros dos propuestos, y tuvo que entrar Héctor López Antilla en alquite, ¿no? En un proceso así. No descartes una solución parecida. Yo no, bueno, no se descarta, todo es posible, más sin embargo yo no lo veo en el horizonte, en el corto plazo. Falta que corra mucha agua por debajo del puente y... Pero bueno, no tanta, 16 de agosto, esto habla de mes y medio. Estamos a mes y medio, y en mes y medio, y sobre todo en el PAN, que en un día pasan cosas increíbles en cuestión de horas, no descartemos, falta mucha agua. Pero bueno, eso es lo que yo estoy viendo hasta ahorita. Y en el PRI, sí, efectivamente, la salida del doctor César Camacho, pues va indiscutiblemente a mover y a quitar de la silla a Santiago López aquí en Guanajuato, porque cada... Santiago García López. Digo, García López, perdón, cada vez está mucho más debilitado. O sea, la salida de Camacho debilitaría a Gerardo Sánchez, protector de Santiago García López, así como lo ves. Sí, yo veo que sí sería. Yo lo veo, digo, va a ser indiscutible. No creo que se quede Santiago mucho tiempo más, y cada vez lo cuestionan más sectores, más gentes, más actores, y cada vez, entre más está tratando de justificar su permanencia, está acabando más su hoyo y su tumba, porque cada vez es más inverosímil en lo que está diciendo. Sí, ya prácticamente dice que casi fue un triunfo lo que le pasó al PRI, hace malabares con las cifras, compara con años pasados, con trienios pasados. Pues sí, lo que se le olvida algo es bien sencillo. Él dice, bueno, tenemos más diputados federales ganados. Sí, pero ¿quién los ganó, tú o el verde? ¿No ves, extraña esta obsesión por las matemáticas que le he dado a Santiago García López en las últimas fechas para manejar estadísticas y todo este tipo de cosas? Y las manejan de una forma muy subgéneris, ¿no? Bueno, pero te voy a decir mi sospecha, creo que quien está elaborando todo este discurso es el nuevo encargado de la Fundación Colosio, José Luis Romero Hicks, experto en números, en gráficas y en análisis de este tipo. Sí. ¿No? No lo sé. Ahí sí, no me atrevería a darte mi opinión. Digo... ¿O tú crees que el matemático Pepe Huerta puede estar elaborando estas complejas teorías? No, mira, yo creo que viene por otro lado, no tanto. José Luis es un agente, efectivamente, le entiende muy bien a los números y a las matemáticas y a las estadísticas y todo. Digo, eso no tengo la menor duda. Lo que sí también entiendo es que José Luis es un agente muy pragmática y defender lo indefendible a base de esos tipos de funciones. ¿Es su pragmatismo lo que lo llevó a confluir con este equipo al cual no lo identificábamos mucho, no lo veíamos mucho, no? Sí, tampoco, también. O sea, hay que... Digo, no me extrañaría, no, que en determinado momento pudiera estar desechando la mano en la elaboración de algo, pero de que no les están dando los números o están interpretándolos de una forma muy subgéneris y tratando de... A ver, cuando pierdes 2-0 en un partido de fútbol, por más que digas, bueno, pero es que mira, es un mejor resultado que la temporada pasada cuando perdimos 6-0. Perdiste 2-0. Una derrota es una derrota, ¿no? Perdiste 2-0 y no le puedes echar la culpa de que el otro tenía de entrenador a Dunga, ¿verdad? Sí. Le puedes echar la culpa de que el otro alineó a Messi. Digo, si sabías que iban a alinear a Messi, sabías que ahí estaba Dunga, bueno, señor, pues tú por qué no te preparaste, ¿no? O sea, perdiste, perdiste. Y si hablas de diputados federales nada más, bueno, ¿y dónde están los alcaldes, verdad? Y si hablas... Bueno, los federales ganaron con el Verde y con el Partido Verde también su momento es muy malo porque tuvieron una mala relación en la campaña y ahora les están impugnando algunos de los triunfos del Verde. Y ahora les están impugnando. Entonces, bueno, en fin, volvemos al manejo grotesco de los números que deben estar realizados por algún contador. Ya, acuérdate que el contador te dice que 2 más 2, ¿cuánto quieres que sea, no? No, no, no. El contador te dice que son 4, el político es el que te pregunta cuánto quieres que sea. Y acá hay un contador político, entonces ahí es donde está el asunto. Entonces, eso va, digo, claro que va a influir. Vamos a ver mañana cómo le ven en León. Hiciste dos afirmaciones importantes que quedan ahí grabadas en piedra porque después te las voy a recordar. Se cae Santiago García pronto y gana Gerardo Trujillo en el PAN y se realige. ¿De acuerdo? Sí, así estamos. O dice Fito Pons. Eso es lo que dice. Fito, aquí platicamos la semana que entra, buen fin de semana. Se cae pronto y Gerardo Trujillo logra la reelección. Bueno, correcto. Un analista corre el riesgo de equivocarse, pero tiene que hacer juicios. Eso es lo bonito, siempre es bueno tratar de ser profeta, luego justificamos el por qué no. ¿Como Santiago con sus cifras? ¿Como Santiago con sus cifras? Vamos a decirles como los economistas. Estás de buen humor, Fito. Se nota que es viernes. Pero dicen la mitad del año lo que va a suceder y la otra mitad justifican el por qué no sucedió lo que dijeron. Muy bien. Muchas gracias. Nos escuchamos aquí la semana que entra. Muy buenas. Y te leemos en Zona Franca. Claro que sí, con gusto. Buenas tardes. Gracias. Fito Pons, vamos a una pausa. Gracias.